Soy el vocal, dicen que soy criminal Por los tatuajes las personas me ven mal Pero me vale, yo rompo los esquemas Y aunque no quiero también tengo problemas De vez en cuando hasta me surgen dilemas Pero no hay pedo, eso los forja si los quemas Cero problemas, cero de todo Así me gusta andar divagando solo Y me acomodo a cualquier tipo de ambiente En muchos lados me mira a varia gente Con su mirada como si fuera indigente Es evidente que ellos no saben lo que uno siente En este ambiente falso y podrido Gracias a ellos México está jodido Pero es aquí en donde sobrevivo Espero hermano y entienda lo que te digo Mi mente sana, diariando rana Es que la protejo fumando marihuana Mi mente sana, ya anestesiada Tengo más por eso, pongo a la otra manzana Mi mente sana, diariando rana Es que la protejo fumando marihuana Mi mente sana, ya anestesiada Tengo más por eso, pongo a la otra manzana Y a mi me gusta el rap a conciencia No es inocencia, sino inteligencia En mi demencia por querer cambiar al mundo A veces pienso que todo esto es absurdo Yo no me hundo porque siempre ando volando Eso en mi casa lo saben desde cuándo Pero aquí ando y no le corro a nada Ya te la sabes que me junto en la privada Y no es por nada pero siempre ando tranquilo De vez en cuando también hago buen ruido Con experiencia en todo lo que te digo Tengo trabajo, no creas que soy un mendigo Mendigo tú que aunque estudias o trabajas Discriminando es cuando tú te rebajas Y bajas como persona en calidad humana Entonces ¿Quién es el que pudre a la otra manzana? Mi mente sana, ya le ando rana Es que la protejo fumando marihuana Mi mente sana, ya anestesiada Pongo más por eso, pudre a la otra manzana Mi mente sana, ya le ando rana Es que la protejo fumando marihuana Mi mente sana, ya anestesiada No, no más por eso, pudre a la otra manzana Pero me gusta más el olor de la macoña Pues me vale vergo si me tuerce aquella doña Fumando, baiseando, quemando, atizando Como quieras llamarlo eso es mejor que andar robando A la gente pendeja que confía en su presidente Cada día chinga más, ve a los soldes diariamente Demente, debe de ser también para otras cosas Pa' encerrar a corruptos, pa' encerrar a su esposa Que dichosa lleva su vida a costilla de nosotros Yo nunca he sido lacrado, la casa aquí son otros Babosos nos quieren ver con tanto espejismo El puto chupacabras también fue de lo mismo Y con cinismo se burlan de nosotros mexicanos Ya ni viendo la pobreza y nos atan de las manos Perros gendarmes, nosotros bien si trabajamos Pa' demostrarle a ciegos porque los llaman marranos Mi mente sana, ya llorando rana Es que la protejo fumando marihuana Mi mente sana, ya anestesiada No, no más por eso, pongo a la otra manzana Mi mente sana, ya llorando rana Es que la protejo fumando marihuana Mi mente sana, ya anestesiada No, no más por eso, pongo a la otra manzana Mi mente sana, ya llorando rana 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 Gracias.